Esta es la última canción que escribo para ti Me tardé de vivir sin sentido, de pensar solo en ti Si mañana me encuentras tal vez, viento como estás Y tú me ves, haz de la cuenta Que para ti no soy aquel Y ahora tú, que me hiciste llorar, tendrás que recordar Que fui tuyo en el alma y perdí usted la oportunidad La canción con esas lindas de amor Escribí para ti, pensando en ti O menos, iguales que aquellas, ya no la escucharás Y mañana sé que esta canción Estrás de escuchar en la radio sonar Pensarás que por tuyo maldito Me hizo llorar de tanto esperar Pero no llores, y sientes por tuyo Que duele el amor Entonces vas a ver Lo que más de un gran amor Entonces llorarás Y de mí te acordarás Desde Mante hasta Monterrey Y mañana me encuentras tal vez Viento con otra Y tú me beso Haz de la cuenta Que es para ti Como joya que te Lo que más doce Adiós